Soy Andrea Warner y yo elegí CUC. Quiero que conozcas conmigo nuestro campus y nuestros diplomados para universitarios con respaldo estatal. La creatividad y el ingenio son esenciales en tecnologías de información. En TI aprendes a crear herramientas y programas para dar solución a problemas mediante el software, el hardware y las redes. Esta carrera tecnológica es importante porque es la base del presente, en un mundo donde puedes convertir algo que imaginas en algo real, donde solucionas los problemas cotidianos. Elegí tecnologías de información. Elegí CUC.